Desde que se lanzó Marvel's Spider-Man 2, existe un debate que me parece interesante. ¿Este Venom que nos vendieron por años, es un buen Venom? La respuesta parece no ser tan simple, pues de entrada, esta no es la clásica versión de Eddie Brock que conocemos. Mucho menos se plantea el odio conjunto entre el huésped y el simbionte que tienen hacia Peter Parker. Esto me ha hecho dar vueltas sobre si debemos aceptar esta versión como buena. Aunque salió casi por accidente, el simbionte se ganó su lugar en el lore de Spider-Man, al punto de ser uno de los elementos más reconocidos del personaje y una de las historias más solicitadas por los fans. Por otro lado, también es cierto que los fanáticos del arácnido podemos llegar a ser muy puristas sobre cómo es que se llevan estas historias, cerrándonos a conocer nuevas interpretaciones que podrían refrescar un poco al personaje, ya que lo conocemos desde hace más de 60 años. Sin embargo, también es verdad que los escritores de cada adaptación tienen eso en mente para jugar con esas expectativas, o por el contrario, darnos lo que estamos pidiendo. En este caso, Insomniac Games es muy consciente que la popularidad de Venom es extrema. Sin embargo, hay un pequeño detalle dentro de todo este mundo que estamos obviando a la hora de hacer estas comparaciones. El estudio ha sido muy claro en que quieren que esta sea su historia, no ignorando el material original y mucho menos lo visto en series o películas, pero sí dándoles un giro para construir a sus personajes con mayor libertad. Es por eso que Otto y Norman Osborn fueron compañeros en algún momento de sus vidas y fundaron Oscorp, cosa que nunca sucede en los cómics. O la declaración de intenciones más grande que es matar a la tía May, cuando en otros medios parecía imposible tener este momento, y resultó funcionar muy bien que hasta en el cine lo terminaron aprovechando. Sabiendo esto, hay que comprender que Venom es un personaje que vienen construyendo desde la primera entrega, pero se nota se tomaron prestadas algunas ideas de los cómics, sobre todo series animadas, en especial la de los 90 y Spectacular. El gran diferenciador es Eddie Brock, él no está. Por supuesto que había espacio para introducirlo, de hecho existe a modo de easter egg en este mundo, pero decidieron ir por otro rumbo, uno bastante obvio y de hecho no me encantó del todo. Harry Osborn A ver, mi conflicto no es con el portador, porque de hecho en los cómics este es un ser que ha tenido múltiples huéspedes. Mi queja fue más porque era muy predecible, es decir, desde la poscréditos del primer juego, Harry está ahí, en el tanque con el simbionte. Y bueno, sale Brian Intijara a decir que debemos esperar a jugar el juego para saber de quién se trata. Pero ignorando el tema de la sorpresa, ¿este es Venom? A ver, aquí hay que entender algunas cosas. Aunque muchos lo conocen con su faceta de antihéroe por culpa de las nefastas películas de Tom Hardy, este fue creado como un villano, la antítesis de Spider-Man. Y esto se hacía más profundo al saber que el simbionte por sí solo está unido al protagonista desde el inicio. Crecen juntos y es en su ruptura que el extraterrestre genera un odio hacia él, provocando que quiera asesinarlo. Por otro lado, tenemos a Eddie Brock, el periodista del Globo que busca desenmascarar al devorador de pecados. Pero por no corroborar sus fuentes, termina dando con el hombre equivocado mientras Spidey atrapaba al verdadero. Provocando que este, en su egocentrismo, culpe al héroe de haber perdido su trabajo y credibilidad. Que un paréntesis, para un periodista lo es todo, sin ella no hay carrera ni trabajo, así de sencillo. Es la unión del odio del hombre y el simbionte que se mezcla para convertirse en Venom. Un ser creado con la única idea de acabar con Peter Parker y Spider-Man. Si ya el planteamiento es poderoso, el diseño simplemente era espectacular de parte de Tog MacFarlane. Fue este conjunto que explota en todo lo opuesto a lo que representa el arácnido. Es por eso que como antagonista es demasiado atractivo. Saca un poco del lado oscuro que todos tenemos dentro y lo más importante, la unión de ambos por el odio es mutua. A diferencia del universo Ultimate, o la serie de los 90, o Spider-Man 3. Esta criatura no aumentaba los sentimientos negativos en la línea principal, todo era legítimo de parte de Eddie. Y por supuesto que tenemos versiones donde los personajes eran más jóvenes, ambos fueron amigos desde la infancia. Y la criatura, en vez de ser un extraterrestre, es un prototipo de cura para el cáncer. Y por supuesto que afecta la personalidad del portador. Digamos que la mayoría de las adaptaciones beben de ambas para funcionar. Aunque la característica de los cambios de humor se han popularizado tanto que ya forman parte del imaginario colectivo de Venom. El juego por su lado nos presenta a Harry Osborn. Muy noble y que de hecho nunca llega a odiar del todo a su mejor amigo. O al menos tenerle rencor suficiente como para querer arrancarle la cabeza. El que termina con ese desarrollo es el simbionte, el cual sin hablar deja claras sus intenciones muy fácilmente. Cuando ambos se unen, en teoría, estamos ante un Venom cuyo simbionte lo es todo. Pero aquí hay un diferenciador realmente importante. Más que cambiar la personalidad del portador, parece despertar cualquier tipo de pensamiento intrusivo que haya tenido o quizá no había pensado pero albergaba en el subconsciente. Y la criatura aprovecha esos sentimientos para poder controlar al huésped. Es por eso que vemos a personajes que más allá de estar molestos, parecen decir verdades que no dirían de otro modo como fue el caso de Mary Jane. Es una forma rara de despertar en el usuario el odio que el simbionte necesita para desconectarse por completo. En pocas palabras, es y no es como el original. Pero es y no es como el Ultimate. Quizá la diferencia aquí es que Harry, al no saber que Peter está siendo manipulado, sumado a su miedo a morir, no piensa de forma sensata y cree que el que fue su mejor amigo quiere matarlo. Esto nos acercaría un poco al planteamiento original, pero no siento que tenga la fuerza. Le falta odio. Así que con los cambios de humor ya se liberan un poco del desarrollo de personaje, supongo. Así que en teoría sí tienen todos los elementos para que Venom funcione y de nuevo recordemos que esta es la versión de Insomniac Games. Ellos plantean lo que necesitan para este mundo y cabe aclarar que este Venom funciona para su historia. Pero debo admitir que esa mezcla de odio real me hace mucha falta. No creo que fuera solo el no tener a Eddie. Si hubieran roto aún más la amistad entre Peter y Harry, como por ejemplo en Spectacular Spider-Man, me habría funcionado mucho mejor este Venom. Es que si bien es una gran amenaza, tiene su personalidad y todo. En términos generales, no me falta como villano en sí. Es verdad que como Venom, sí carece de ese descaro y maldad que tanto le da personalidad. Es que ni siquiera el simbionte se enfoca en vengarse, más bien quiere reproducirse. Por lo que la relación y ruptura de ambos termina aportando poco a la trama. Y había de dónde rascar, como cuál era la necesidad de unirse a Peter para lograr su objetivo. Al final parece que no importaba si estaba con él o con Harry. Esto solo me hace pensar que quizá con unas horas extra la historia se pudo complementar mejor. Porque con Craven estuvo todo perfecto, pero cuando Venom entra en escena parece imparable, pero durante el clímax, me falta un poco de sabor para sentir que esa batalla final es tan impactante como la del primer juego. Concluyendo, siento que esta versión del personaje funciona para la historia y lo que cuenta. Es solo que mi conocimiento previo del personaje y otras adaptaciones nublan mi juicio sobre lo que debería ser una buena historia de Venom. Me agrada su diseño al máximo, me gusta que se vuelva cada vez más poderoso y me encanta que poco a poco consume al huésped, al punto de quitarse la humanidad totalmente. Pero también me habría encantado que Harry como portador pudiese poner un poco más de su parte, más allá de ser manipulado en su idea por salvar al mundo. Pienso que este, como Venom de Insomniac Games, cumple el papel, planteando cosas distintas que reinventan al personaje y aunque como fan no puede evitar hacer comparaciones, tampoco puedo decir que no funcionó. Es una amenaza realmente dura y seria a la que Peter ni siquiera pudo hacer frente por sí solo. Pero esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas de este personaje? ¿Fue suficiente o sientes que pudo dar más de sí? Te leo en la caja de comentarios. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!